Hoy vamos a continuar hablando acerca del punto de partida y he estado escuchando a los predicadores que tuvimos en los días pasados y realmente creo que hicieron tremendo trabajo los miércoles tenemos miércoles de administración donde estamos orando e intercediendo y varios de nuestros líderes y pastores compartieron la palabra del Señor pude conectarme y verlos y escucharlos pero quiero hacer referencia específicamente al mensaje que predicara Abraham aquí en los días pasados porque es como hoy va a ser como la tercera parte de ese mensaje en particular vamos hoy a ir a una historia que mencionamos al principio de esta serie cuando hablamos un poco de la mujer de flujo de sangre con ella vamos a terminar en unos minutos y vimos a la mujer de flujo de sangre como una mujer que no permitió que la circunstancia difícil que iba viviendo y que su vida se ponía peor le quebrara el corazón de manera tal que no quisiera perseguir el milagro hasta obtenerlo vamos a leer esa escritura pero esa mujer pasó 12 años con flujo de sangre y a pesar de los 12 años creyó que el milagro Dios se lo iba a dar hay gente que desiste de perseguir su milagro su bendición con mucho menos la vida dice que ella lo había gastado todo pero ella seguía creyendo ella seguía avanzando y un día obtuvo el milagro y vimos como nosotros tenemos que ver las dificultades de nuestra vida como un punto de partida a los tiburones un biólogo puso unos tiburones unos tiburones en un tanque y él quería que convivieran con otros peces pero tan pronto ponía otros peces el tiburón se lanzaba a comérselo pues entonces el biólogo puso unos un cristal entre la pecera y puso el tiburón en un lado y al otro lado estaban los peces que nadaban libremente y cada vez que el tiburón veía los peces no veía el cristal y se lanzaba en contra de los peces chocaba contra el cristal chocaba contra el cristal chocaba contra el cristal después de un tiempo quitaron el cristal y ya el tiburón no atacaba a los peces ahora convivía con los peces y el problema de mucha gente es que te quitan el cristal pero sigues viviendo basado en todo lo que hiciste para sobrevivir una etapa anormal te pregunto en el día de hoy cuando tú recuperas tu seguridad de salir a la calle sin mascarilla cuando lo diga quien cuántas vacunas se tienen que poner en este país para que tú te sientas cómodo en salir a la calle cuántos de ustedes cuando vinieron a la iglesia por primera vez lloraron la pregunta es qué va a pasar quién tiene que decir no uses mascarilla para que tú te sientas libre en usarla o por el resto de tu vida tendrás miedo y pensarás si necesitas la mascarilla o no un día van a tener que declarar la pandemia se acabó la pregunta es cómo recuperamos los pasados 12 meses 24 meses lo que tome qué va a tomar para que tú tengas libertad para viajar a europa para viajar a centro y sudamérica que va a tomar para que tú sientas libertad la verdad es que estos no son tiempos normales tú y yo no fuimos hechos para que se nos tapara la boca tú y yo no fuimos hechos para que se nos tapara la nariz tú y yo no fuimos hechos para mantenernos del gobierno oiga un día al instante se va a terminar pero todo lo que tú has hecho para sobrevivir en estos tiempos la pregunta es cómo los vas a renovar cómo te vas a renovar cómo lo vas a restaurar cómo vas a vivir la nueva vida lo vas a vivir con miedo los vas a vivir con temor yo lo primero que yo quiero que tú entiendas es que hay un día donde dios te quita el cristal dios te quita todo el límite y tienes que vivir como lo que tú eres como un tiburón como un depredador salir a la calle con el espíritu que dios te dio en tu vida para alcanzar lo que dios te ha prometido y tú no puedes permitir que la vieja vida sea la que te detenga ahora dejamos esto en esta historia de esta mujer por un momento por favor vuelve y piensa conmigo en lucas 8 se nos describe a esta mujer 12 años cubriéndose 12 años con miedo 12 años con temor 12 años con amargura 12 años viviendo en pérdida en pérdida en pérdida en pérdida y no tan solo perdiendo porque si tú pierdes un ratito en el problema es que pierdes y al otro día te va peor y al otro día te va peor y al otro día te va peor y de repente un día Jesús la sana ahora cómo sería el día siguiente de esa mujer cuando se levanta y no tiene que taparse cómo sería esa mujer cuando ahora puede entrar al templo libremente sin que nadie la condene como sería esa mujer ahora que tendría que entrar y que puede ir a su casa con su esposo con sus hijos y tener una vida normal Dios te puede dar en un instante un milagro pero requiere de tu compromiso entender lo que eso implica para que puedas vivir no por lo que tú has hecho para sobrevivir sino para que vivas bajo el milagro que Dios te dio y ahí es que hay mucha gente que nunca aprecian lo que Dios ha hecho por ellos porque no tienen el compromiso de la transformación personal para vivir la vida que Dios tiene para ellos los confinados cuando tú los lanzas a la calle tú no lo puedes lanzar de un día para otro y más aquellos que tienen mucho tiempo tiene que haber un tiempo de que de adaptación tiene que haber un proceso mientras hayan familiares mientras hayan amigos mientras haya una iglesia el proceso es más fácil porque hay gente que te ayuda pero alguien que ha estado en una celda por mucho tiempo solo sin tener que convivir con mucha gente 24 horas comiendo a la hora que se le dice comiendo cierta comida que tiene ciertas restricciones durante todo el día ahora sale la libertad no es algo tan fácil son unos pocos los que logran prosperar los que logran levantarse porque aunque le dan la libertad al instante después de un tiempo porque llega un día donde cumpliste tus años y en cuestión de otro día ya tú estás afuera la pregunta eres libre mentalmente y espíritu emocional para vivir esa vida yo admiro a este joven a próspero aquí como le llamamos Dios hizo un milagro él algún día puede contar el testimonio Dios lo sacó de la cárcel y ha prosperado y su apodo es próspero y hoy le da trabajo a otros confinados que salen de la cárcel y los trae aquí a la iglesia y hoy va a la cárcel lo que se supone que quizás en algunos otros momentos no permitieran a él le permiten entrar, ir a predicar, ir a llevar la palabra llegar a ese lugar pero no todo el mundo hace eso porque un día él es libre pero toma una responsabilidad personal hay personas que cuando vienen aquí y se casan pretenden que cuando yo diga te declaro marido y esposa ya yo le entregué un marido y esposa no, yo te entregué el mismo no casado de hace dos años atrás que tú conoces ahora los dos tienen que tener paciencia el uno con el otro hasta que los dos realicen lo que es la vida de casado y que ahora el soltero y el no casado que ha acostumbrado a no tener que dar explicaciones que no verdad que el dinero lo utiliza como quiere para lo que quiere lo personal cuando se casa ahora hay que rendir cuenta ahora hay que comprar cosas en común ahora no son las vacaciones para donde tú tan solo quieres ahora hay que contar con... y después cuando tienes hijo la libertad más se va acabando todavía y después cuando tienes un segundo hijo de comer en restaurantes caros después vas a Metropol y después en el segundo hijo ya es Berger King y después el tercero hay que cocinar en casa ¿sabes? las cosas cambian ¡Hey! quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente si este video te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este ¡Suscríbete al canal!